Bueno, en nuestra labor de periodistas aquí en Colombia es importante conocer qué ofrece países como China. Yo asisto a este evento porque quiero conocer qué es lo que van a contarnos y pues también uno podría tener posibilidades de abrirse campos en otros espacios. Pues es muy bueno teniendo en cuenta que...